Me diré usted, el que es del otro equipo, siéntese más para allá, por favor. ¿Qué es lo que usted dice, Comando? Yo soy Buliga y yo soy liceísta. Ah, pues ven para que me haga un video en el play. Comando, mire, yo no soy mazotista. Yo quiero ganar, por eso yo soy liceísta. Es que yo no quiero perder, no quiero perder, no quiero perder. Es que el liceí está desacatado, dando hot drones por todos lados. Oliceísta, oliceísta, somos puro, somos puro, somos puro. Oliceísta, oliceísta, somos puro, somos puro. Oliceísta, oliceísta. Amó, oliceí, vos a la bola, que los liceí tak se vuela toda. Ay, señores, qué equipazo este que tenemos ahora El Oliseíta, y ahí se la juegan todas El Oliseíta, y ahí se la juega 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 ¡Suscríbete! 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 que la jueguen todas Vamos lice y bota la bola Que los liceitas se la vuelan todas Esa estrellita Se cambió, se cambió Vamos lice y bota la bola Que los liceitas se la vuelan todas Ay señores que equipazo este que tenemos ahora Comando mire yo no soy mazotista Yo quiero ganar por eso yo soy liceita Es que yo no quiero perder, no quiero perder, no quiero perder Yo no quiero perder, no quiero perder Yo no quiero perder, no quiero perder Yo no quiero perder, no quiero perder, no quiero perder Gracias por ver el video. 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 Gracias.